Y formamos un equipo muy bueno. Y lo que pasaba conmigo también, tengo que reconocer que aparte de los entrenamientos y todo este trabajo del acondicionamiento físico y la técnica, no dejaba ir a los jugadores y fui a buscar jugadores que ya no los dejaban venir a jugar. Los fui a pedir permiso a sus papás. Algunos les ayudé con algunas tareas, algunos les ayudé a estudiar. Algunos les conseguí beca porque no tenían cómo pagar. Pero lo importante es que el equipo estaba lejos de irse gente, llegaba más gente al equipo. Y eso ayudó mucho a que fuéramos desarrollándonos cada vez más. Me acuerdo mucho en una de las carreras, en la carrera del Tennessee, que íbamos a jugar contra Cobras. Y contra Cobras estaba muy fuerte la rivalidad. y ellos pensaban que nos iban a ganar. Y nosotros traíamos marcadores de 35 cerdas para arriba. Y en la primera mitad, casi a punto de terminar, en categoría bomberitos con una edad de 8 años, practicamos un pase que mandó Efraín Rodríguez Rendón. y que con ese pase, pues nadie lo creyó que a esa edad se pudieran dar pases de esa magnitud, un pase largo, digámoslo, para esa categoría. Y les paramos el juego antes de la mitad. O sea, las Cobras no lo creían porque pensaban que nos podían ganar.